Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. En esta oportunidad vamos a hacer el queso fresco casero que para las personas que vivimos fuera del país nos queda perfecto porque no podemos encontrar fácilmente nuestro queso. Entonces esta receta va a ser lo más parecida a nuestro queso. Para eso vamos a necesitar un galón de leche entera. Este galón lleva más o menos un poquito más de 3 litros de leche. La leche tiene que ser entera, no nos sirve 2%, 1% ni nada. Tiene que ser entera totalmente. 1 taza de crema de leche, 1 tercio de vinagre del blanco o si ustedes tienen de manzana también lo sirve. Yo estoy utilizando este vinagre blanco. Aquí tengo el jugo de un limón grande, pero si ustedes tienen pequeño, pues entonces lo exprimen 2. Una cucharadita de sal. La cucharadita de sal es de las que utilizamos para el té o para el café. Entonces necesitamos una cucharadita de sal. También luego de que sacamos el queso lo vamos a poner aquí. Pero si ustedes no tienen esta tarrinita que yo lo compré, que es expresamente para el queso, pues lo vamos a poner en una de esas tarrinitas que siempre tenemos que nos sobra cuando compramos algo, jamón o cualquier cosa, siempre tenemos una tarrinita. También nos va a servir. Necesitamos esta bolsita que es para escurrir todo el suero del queso. Esto lo pueden conseguir por Amazon. Es así el nombre de la bolsita. Si ustedes lo quieren comprar, lo pueden conseguir en este nombre. También, si ustedes quieren comprar el cuajo, en esta oportunidad yo no lo voy a utilizar esto. Yo lo voy a utilizar todo lo que tenemos aquí, lo que tenemos en casa, ¿ok? Pero si ustedes quieren comprar este cuajo, también les quiero indicar cómo se llama Animal Renner. También lo pueden conseguir en Amazon. Estas tres cosas, la tarrinita, la bolsita y el cuajo, lo pueden conseguir en Amazon. Pero en esta oportunidad yo voy a hacer con todo lo que podemos tener en casa, ¿ok? En una ollita en la que vamos a hacer hervir la leche, entonces vamos a poner la leche, más o menos les quería decir que son un poquito más de 3 litros, ¿ok? Entonces, en lo que le ponemos, le vamos a ir moviendo así con la finalidad de que la leche no se nos pegue. Vamos a ir moviendo así hasta que la leche comience a aparecer unas burbujitas. O sea que ya comience casi a hervir. Vamos a estar moviendo hasta ver ese punto, ¿ok? De las burbujitas. Ok, cuando ustedes ya miran, miren, que todas estas burbujitas, ¿sí ven? Ya van apareciendo. Quiere decir que ya la leche está a punto de hervir. Entonces lo que hacemos es bajar a lo mínimo el volumen y empezamos a poner el vinagre de esta manera. Despacito vamos poniendo por todo alrededor de la leche. ¿Ok? Eso. Movemos un poquito. Y entonces vamos a seguir poniendo el limón. Así también por todo. Enrededor así, poquito a poquito. Vamos a mover. Como ustedes ven, si ven como ya se va partiendo la leche con el queso, si ven. Vamos a mover para que el limón y el vinagre se vaya mezclando bien. Ahora vamos a poner la taza de la crema de leche. Esto de la crema de leche es con la finalidad de que nuestro queso nos salga cremosito. ¿Ok? También lo vamos a mover y nos faltaría la sal. Movemos bien. Así ponemos también la sal. Luego que ya ponemos todos los ingredientes enseguida apagamos apagamos y vamos a dejarle reposar por una hora hasta que se vaya separando el suero del queso. ¿Ok? Vamos a dejar que descanse una hora y regresamos a chequear. Luego que ha pasado ya una hora como ustedes ven y ya el suero ya se ha separado si ven ya el agua está más clarita. ¿No? Entonces lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a sacar a escurrir para que nos quede el queso. Miren ponemos aquí en un bol hondo ponemos un colador y aquí vamos a poner nuestra bolsita y aquí vamos a sacar todo el queso. ¿Ok? Vamos a poner aquí para que se vaya escurriendo. ¿Ok? Y así poco a poco le vamos a ir poniendo en esta bolsita y ya cuando terminemos vamos a escurrirle bien. Luego que le hemos puesto ya todo el queso ustedes ven como se va escurriendo y vamos a dejar así le ayudamos un poquito para que se escurra. Si ustedes quieren pueden dejar colgado en alguna parte para que se vaya escurriendo solo si no le vamos apretando un poquito hasta sacarle el suero. Si ustedes quieren que no esté muy seco entonces le pueden dejar un poquito de suero pero si no quieren un queso más seco le tratan de sacar todo el suero y así vamos escurriendo hasta el estado que ustedes quieran. Luego de haber escurrido ya casi todo el suero entonces vamos a poner este vamos a poner en un bol y tratan de sacar todo entonces aquí vamos a probar ok vamos a probar entonces aquí me está faltando sal a mí si es que para ustedes está bien pues está perfecto a mí me falta un poquitico más de sal entonces yo lo que voy a hacer es que en este momento le voy a poner un poquito más de sal y lo voy a mezclar después que ya hemos probado que esté al gusto de nosotros si está muy salado si está semi salado o no tiene mucha sal y es del gusto de ustedes yo le acabé de poner un poquito más de sal para que me salga un poquito o sea que se note la sal ok entonces la continuación vamos a poner ustedes le pueden poner en una tarrinita cualquiera yo voy a poner acá todo nuestro queso después de haber puesto ya todo el queso aquí en esta tarrina tratamos de apretarle un poquito como ustedes pueden ver yo tengo un poquito mojado el queso porque yo yo lo quiero un poco tierno pero si ustedes lo quieren bien seco lo único que tienen que hacer es dejar de escurrirle todo todo el suero ok yo como lo quiero un poco tierno entonces yo yo no le escurrí del todo el suero entonces lo que vamos a hacer para que se termine de escurrir un poquito más pues vamos a dejarle toda la noche en un bol debajo un bol vamos a poner esto y con esto lo vamos a apretar un poquito ok vamos a apretarle un poquito para darle la forma así y así lo vamos a meter en la refrigeradora y vamos a esperar hasta mañana después que le hemos dejado todo un día entonces ahora vamos a ver cómo está el queso ya está bien compactado y realmente lo que ha chorreado del suero no es mucho entonces miren lo que yo quería explicarles es que si no tienen ustedes esta tarnita le pueden poner aquí todo el queso y compactarle así con una cuchara le compactan bien y si quieren que aún siga escurriéndose el suero pues le pueden abrir unos hoyitos aquí como esta esta tarnita que le compré expresamente para el queso lo tiene aquí por debajo ok entonces he explicado esto entonces vamos a proceder a sacar el queso en un platito para que vean lo vamos a hacer así apretando para que se vaya soltando vamos así apretando un poquito ahí está así nos ha quedado nuestro queso como ustedes ven se ve muy delicioso se ve muy parecido a nuestro queso lo voy a partir un poquito para que ustedes miren miren que se va partiendo el queso así porque el queso está muy tiernito si le ven vamos a probarlo un poquito está muy 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 delicioso ok amigos espero que se animen a hacer esta receta muy fácil con todo lo que podemos conseguir en nuestra cocina este queso también podemos hacer muchas delicias de nuestra gastronomía como puede ser los quimbolitos las humitas empanadas de plátano maduro que muy pronto lo vamos a hacer para que vean como queda de delicioso con este queso que lo acabamos de hacer bueno amigas espero que traten de hacer esta receta muy fácil nada complicada y como siempre les quiero agradecer por escoger mi canal nos vemos en otro próximo video bye y